bueno estamos en el control la torre de control de resistencia con la operadora fashion de la tarde todo 10 como siempre todo 10 bueno monitor de luces de pista el frecuentis voice switching según nuestro amigo bueno tenemos el control radar el ctr de resistencia tenemos esa es la otra pantalla la pantalla de datos tenemos monitoreamos todos los vientos las visibilidades y las temperaturas tenemos la presión a nivel de la estación el boy switching el famoso binocular del burrito guzmán seguimos otra tabla de datos información meteorológica al instante monitor del ils del borr el tradicional tablero quien habrá puesto esto el amigo josé manuel bula si todavía dura bueno ahí tenemos una visión total de esta torre de control a 36 metros de altura la mejor torre de sudamérica la mejor sonrisa del saludito para todos buenísimo bueno transmitiendo para rememorando hechos no te rías gracias 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 gracias